¿Qué es TMB? De todas las propuestas que se presentan por los diferentes equipos participantes, dos de ellas tendrán la oportunidad de desarrollarse conjuntamente con los profesionales de TMB para después ser testadas y validadas por los usuarios del transporte público y más en concreto del metro. Pero estoy convencido de que vuestras ideas, todas sean las ganadoras o no, de todas ellas saldrán iniciativas interesantes que ayudarán a mejorar el transporte público de Barcelona. De esta maratón de ideas saldrán ideas innovadoras que servirán para reflexionar sobre cómo será el metro del futuro y especialmente de cómo nos lo imaginamos y cómo nos gustaría que fuera desde la perspectiva de los que lo utilizamos. Es evidente que en una organización como TMB la innovación es fundamental. Tanto la innovación interna del personal de TMB como la innovación que recogemos de la aportación transformadora que nos viene desde fuera, de todos vosotros en el caso de esta jacatón. Todos vosotros, al igual que el conjunto de todas las personas usuarias, sois también parte del presente y del futuro de TMB. Os quiero volver a agradecer por tanto el esfuerzo y la dedicación de vuestra participación. Y recordad que en el mundo de la innovación todas las ideas, sean ganadoras o no, nos permiten avanzar en la búsqueda de soluciones y mejoras. Así que una vez más, muchas gracias a todas las personas que habéis participado.